nuestros clientes pymes. En primer lugar, por ser éstas el motor de la economía del país, brindando sustento económico a miles de familias, porque representan la productividad y crecimiento en todas las actividades económicas del país. ¿Sabía usted que el INSS tiene varios programas y productos para impulsar el desarrollo de las pymes? El Instituto Nacional de Seguros ha venido realizando una serie de estrategias para apoyar el fortalecimiento, crecimiento y protección de las pymes con programas novedosos. El INSS brinda un abanico de opciones no sólo en el campo de seguros como principal resguardo de la empresa, sino también con la promoción de alianzas estratégicas, capacitaciones, programas de encadenamiento y networking, entre otros. El seguro es un aliado para la pyme. El INSS, con el objetivo de brindar herramientas de protección accesibles y que permitan potenciar negocios en las pymes, pone a disposición un paquete de seguros con tarifas y condiciones diferenciadas, con tres opciones a escoger por la MIPIME, de acuerdo a sus preferencias. Dentro de este paquete se encuentran los seguros de responsabilidad civil para protegerlo en caso de que dañe a otros. Además, seguros para proteger los bienes y la mercadería de la empresa en eventualidades como incendio, lluvias, derrames, terremotos, daños a equipos, así como la protección de la mercadería en tránsito con el seguro de carga. La protección de las vidas y seguridad de las personas es determinante para una pyme. Por esta razón, el INSS protege con sus propuestas de riesgos de trabajo, vida y accidentes. Las particularidades de estos seguros serán presentadas en los próximos programas. ¿Qué ofrece el INSS para impulsar el desarrollo de mi empresa? El INSS pone a disposición de las pymes cuatro importantes programas de capacitación. INSS Fórmese, para impulsar el conocimiento en temas de desarrollo empresarial y comercial de las MIPIMES. INSS Fórmese Seguros, para fomentar la cultura de seguros y apoyar el conocimiento del seguro como herramienta de continuidad de empresa y oportunidades de negocio. Pyme, responsable y sostenible. Pyme proveedora. Ferias de negocio. Se realizan actividades para lograr el encadenamiento entre las MIPIMES con otros empresarios. Entre estas actividades se encuentra el apoyo con ferias como la Expo Grandes Ideas, una feria que busca brindarle una plataforma a los pequeños y pequeñas empresarias para comercializar sus productos. La feria se realizó por primera vez en Iberia hace tres años. Posteriormente se realizó en Pérez Celedón y la última edición se celebró el año pasado de manera virtual en la que participaron 400 MIPIMES. El INSS ha logrado dar acompañamiento a varias MIPIMES en eventos de talla mundial como lo son la BTM, una de las ferias de negocio más importantes de la región y el programa Sea Star de Procomer, en las cuales las MIPIMES patrocinadas por el INSS han logrado contratos para exportar. Por último, se han logrado alianzas con instituciones de gobierno y con organizaciones de índole privado como el MEIC, ICT, Procomer, Crecex, Cadexco, Pymes de Costa Rica y Colau, con las cuales se han concretado acciones para apoyar la capacitación y el crecimiento comercial para las MIPIMES. Se puede decir que con todas estas acciones, actividades, apoyos, patrocinios y alianzas, el Instituto Nacional de Seguros es la empresa aseguradora de Costa Rica que más ha colaborado en el fortalecimiento y crecimiento de las MIPIMES, porque en el grupo INSS trabajamos para las y los costarricenses. El Instituto Nacional de Seguros presentó Apoyando y Protegiendo a las PIMES Bienvenidas, estimadas PYMES, una vez más al programa Infórmese Seguros. El día de hoy traemos un tema sumamente importante sobre el seguro de caución y su funcionalidad para el desarrollo de las PYMES, ¿verdad? Cómo este seguro puede contribuir a las PYMES en diferentes, pues, acciones, ¿verdad? Ahora el Estado. Antes de continuar con lo que sería esta sesión, primeramente comentarles, desde el INSS estamos implementando diferentes acciones en contribución a su negocio. Ahorita estamos con un programa nuevo que es INSPYME Joven Emprende. Lo estamos llevando por el mes de agosto para todos esos emprendedores que, para todos esos jóvenes emprendedores que tienen, pues, la idea, ese sueño y no han podido, pues, implementarlo por alguna razón. Estamos dando herramientas, tips, consejos, charlas con especialistas sumamente capacitados para que ustedes, si conocen a algún joven emprendedor, puedan remitirles el link que les vamos a compartir en un momento en el chat y que ellos puedan, pues, pues, disfrutar de esta, de este programa y sacarle el mayor de los provechos. Además, desde el INSS también estamos trabajando diferentes programas. Como ustedes muy bien saben, en este programa de informes y seguros les enseñamos a utilizar de una mejor forma los seguros que ustedes tienen o también para que puedan analizar cuál es ese seguro que le hace falta a su PYME para tener una mejor tranquilidad, un mejor respaldo. También en el informe de desarrollo empresarial estamos viendo diferentes temas. Estamos viendo cómo puede fijar los precios, temas de marketing, de finanzas, de ventas, un montón de temas en lo que sería para el desarrollo empresarial. Pueden visitar la página web y ahí pueden ver también las charlas que ya hemos grabado. Y también tenemos nuestro programa, lo que sería PYME proveedora y PYME responsable y sostenible. Aquí con todo esto lo que queremos es hacer, pues, que su PYME tenga un mayor desarrollo, un mayor conocimiento y que pueda ir, pues, avanzando en lo que sería ese conocimiento tanto de su personal como también de cuestiones sumamente del giro de negocio de cada uno. Y, bueno, también indicarles que por medio del correo de PYME seguros arroba grupoins.com pueden hacer todas las consultas. Desde el INSS manejamos un paquete con tarifas diferenciadas. Entonces, ustedes pueden realizar sus cotizaciones. Pueden pedir también información sobre los programas y si ustedes necesitan alguna asesoría en particular, por ejemplo, en tema de salud ocupacional, nosotros se la brindamos. Entonces, aprovechen todas esas herramientas que les brinda el INSS y que son gratuitas. Y, bueno, eso es para la mayor contribución de las PYMES. Nosotros desde el INSS trabajamos con estas y se vienen más acciones. Entonces, para que todos estén pendientes. Y si gusta, es muy importante tener esta y toda la información que trabajamos desde PYMES. Nos pueden escribir al chat, nos dejan su correo y tal vez el nombre de su empresa para poder ubicarlos. Y ahí nosotros les vamos a estar enviando información. Y, bueno, ahora sin más, vamos a presentar a la especialista del día de hoy. Ella es Lourdes Lechado, quien nos va a conversar sobre la importancia del seguro de caución para el desarrollo de las PYMES. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias, estimada Laura. Para mí es un completo placer, un completo honor estar con ustedes, PYMES, y pues agregarles valor a su empresa. Qué lindo es cuando iniciamos un evento con esas noticias tan positivas como las que nos acaba de dar Laura y donde, por favor, ustedes se sientan totalmente respaldados por nosotros. ¿Ok? Ustedes no están solos en esto. Y, pues, todos este tipo de eventos, de espacios, de programas, son diseñados con todo el cariño para que usted crezca, para que usted se convierta en una mejor versión de lo que es hoy y que sepa que no está solo. Y aquí estamos para asesorarlo, para guiarlo, para decirle, le recomendamos que camine por esta senda, ¿verdad? Y, pues, el tema de hoy no es la excepción. Claro está. No es un tema por ahí como que, pues, podamos decir, caución, ya sé de qué me están hablando, sé perfectamente lo que manejamos. Si no, todo lo contrario. Es un tema que algunos no nos sugiere nada. Otros dicen, de ahí me están pidiendo eso y no tengo idea para qué funciona. Claro, eso es una realidad de muchos, pero estamos para acompañarlo, para guiarlo, para entonces decirle qué es lo que le están pidiendo, para qué funciona, cómo funciona este seguro. En principio, pues, quiero contarles que es un seguro, pues, con cierto tecnicismo importante, pero mi labor el día de hoy está en podérselos contar y que todos ustedes me comprendan. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo de hoy, que ustedes, este, todo eso que me lo dicen en palabras raras, yo poder hacerlo de una forma en que ustedes no solo vean la funcionalidad del seguro como tal, sino además la necesidad eventualmente de adquirirlo para el propio respaldo de ustedes, de su pyme y de su patrimonio, que es el que nosotros, pues, pues, a todas luces queremos cuidar. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a iniciar con una reflexión que nos marca un poquito el camino que vamos a trazar con respecto a este seguro. Pero, inicialmente, quiero que conozcan hacia dónde va a ir el recorrido nuestro el día de hoy y cómo puede funcionar esto para el desarrollo correcto de sus pymes. Vamos a ver cuál es la definición del seguro de caución. Como decimos nosotros, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? No podemos hablar de cobertura, no podemos hablar de, pues, lo que está dentro del ámbito de este seguro si no sabemos qué es lo que lo que se está asegurando, ¿de acuerdo? Entonces, mi propósito inicial es que ustedes conozcan cuál es la cobertura que de repente por ahí, este, puedo tener en consideración para que no vaya a significar eventualmente, pues, una desestimación si fuese el caso. ¿Cuáles son las partes que lo involucran y dónde estaría usted como pyme dentro de esas partes? ¿Qué es lo que se realiza dentro del análisis? ¿Cuáles modalidades y tipos de pólizas tenemos y dónde usted viene siendo la parte involucrada y beneficiada en este, en esto que le están solicitando? ¿Qué son contra garantías? Pues, con un seguro de caución no las podemos obviar de ninguna manera y es indispensable que ustedes conozcan qué son, en principio, contra garantías, cuáles puedo yo presentar, cuáles son las actividades que pueden ser sujeto. O sea, yo como pyme, ¿puedo o no puedo optar por este seguro? Pues, esas son las respuestas que usted va a tener el día de hoy. ¿Qué puede suponer por ahí que vaya a incrementar o más bien a hacer menos alta la tarifa eventualmente? Y cuando ya queremos conocer los requisitos, ¿qué ocupo yo para poder optar por este seguro? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con una reflexión y esta reflexión sirve tanto para el seguro de caución como para, básicamente, muchas cosas en la vida en términos de contratos. ¿Ok? Ustedes son pymes, ustedes conocen los contratos y lo que ahí digan, lo que ahí se indique es indispensable para un sano desarrollo de su actividad. Entonces, con esta reflexión, lo que pretendo es que ustedes sepan que a veces, por más pequeña que nos parezca alguna variación dentro de lo que está escrito, esta puede cambiar totalmente el contenido, totalmente la interpretación, totalmente el resultado. Entonces, vamos a leerla y dice así. Cuentan, y parece ser cierto, que hace muchos años un director de una cárcel en Estados Unidos en la que se debía ejecutar a las 12 de la noche a un reo convicto, apeló al gobernador del estado al conocer que éste había recibido una petición de indulto sobre dicho reo que conmutaba la pena de ejecución por la cadena perpetua. El director envió un teletipo al gobernador a las 11 y 30 de la noche preguntándole, cadena perpetua o ejecución del reo. El gobernador llama a su secretario y le pasa a las 11 y 40 un papel escrito para que se lo remita al director de la prisión en el que decía, cadena perpetua, no ejecución del reo. El secretario a las 11 y 45 entrega el papel al teletipista de la oficina del gobernador y éste a las 11 y 50 envía al director de la prisión el siguiente texto. Cadena perpetua, no ejecución del reo. A las 12 y media noche el reo fue ejecutado. Como vemos, el simple error de una coma mal puesta puede producir efectos indeseados y si no, que se lo pregunten al reo, ¿verdad? Entonces, concluimos que la precisión y el rigor deben presidir la redacción de los documentos y contratos y ello se aplica también a nuestra profesión, a nuestra pyme, a nuestro negocio, prácticamente a todo lo que conlleve por ahí algún elemento que consista en una, no dejar espacios abiertos, no dejar espacio a ambigüedades, no dejar espacio sino a lo que sí queremos, ¿ok? Entonces, dice que esto, bueno, cabe dentro de la definición y los conceptos de los productos que nosotros emitimos. Importantísimo. Nunca crean que algo sobra o no es poner mucho. Hay situaciones en las que todo cuenta y todo puede, pues, finalizar en un excelente resultado si así lo queremos. Entonces, antes de entrar a la definición propiamente, vamos a conocer en qué situaciones es que aplica el seguro de caducción, cuándo es que este seguro me funciona. Y además, quiero hacer un hincapié en lo siguiente. Resulta que el seguro de caducción tiene gran similitud con la garantía de cumplimiento. Gran similitud. Prácticamente estamos hablando de una cobertura igual. Lo que pasa, y eso es importante que ustedes pymes lo conozcan, ¿verdad? De cara al hecho de decir, bueno, la puedo adquirir en un banco, la puedo adquirir en la aseguradora. La respuesta es sí, dependiendo de qué le están solicitando y cómo lo están solicitando. Nosotros somos un seguro de caución que, ya cuando conozcamos la definición y la tratemos como de desmenuzar por ahí, vamos a saber que necesitamos un contrato y que cubre un incumplimiento del contrato, pero siempre regido bajo una póliza de seguro, siempre regido bajo un condicionado, no como un elemento propiamente financiero, sino como, o sea, no dejando de lado que sigue siendo una póliza de seguro. Esto es lo inicial. Y ya ahorita me van a comprender mejor conforme vamos desarrollando la definición de acuerdo. Entonces, en principio, dice que aplica en aquellas situaciones en que una empresa o un particular debe garantizar frente a un tercero obligaciones no financieras. ¿Ven? Obligaciones no financieras emergentes de un contrato o una ley. El seguro de caución opera cuando una de las partes de un contrato exige a la contraparte, a la contraparte, una garantía que brinde el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído ante un incumplimiento. Hasta aquí puede sonar medio enredadillo, ¿verdad? Entonces, por eso nos vamos a ir a la definición propiamente y vamos a ir viendo elemento por elemento para que usted, pues, pueda tener claridad y una mayor facilidad de entendimiento conforme vayamos avanzando en el tema. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente. El seguro de caución es un contrato mediante el cual el instituto se obliga a indemnizar al asegurado, o bien podemos llamarlo acreedor, por los perjuicios que sufra en caso de que el tomador incumpla las obligaciones regales, judiciales o contractuales que le involucran. Vamos por partes. En este caso, ya vimos que es un seguro, el seguro de caución. Entonces, vamos a ir colocándonos el chip, ¿verdad?, del seguro de caución y vamos a hablar de caucionar una obligación porque eso es lo que hace el seguro, ¿verdad? Entonces, dice que el instituto, en este caso, pues, es quien va a brindar la póliza, quien va a brindar la cobertura, se obliga a indemnizar al asegurado, y ya vamos a ver esas partes para entender quién es el asegurado, por los perjuicios que sufra en caso de que el tomador incumpla las obligaciones legales, judiciales o contractuales. O sea, yo como asegurado, ante un incumplimiento de un contrato, me puedo ver perjudicado y esto es lo que viene a caucionar. O yo tomador, yo tomador, en mi función de pyme, ¿qué pasa si por A o por B yo, pues, incumple el contrato? ¿Qué pasa? Estoy preparado para una situación porque pudo haber sido un día ajena a mi control, ¿verdad?, y yo incumpla. Entonces, ¿qué sucede? Pues, aquí es donde viene a beneficiar este seguro de caución a su pyme, a que usted se sienta tranquilo cuidando a su cliente, donde además lo instamos a pensar en grande. ¿Por qué? Porque este seguro de caución se torna obligatorio actualmente cuando estamos hablando de una licitación con una entidad del Estado. Entonces, de repente, que usted diga, bueno, no me quiero quedar solo en lo que estoy haciendo, quiero crecer, quiero licitar, quiero, pues, tener los requisitos y ir a mostrar mis productos. ¿Y por qué no? Por supuesto, ¿verdad? Que esa es la idea, ganar la licitación y que su negocio pueda crecer, por supuesto. Entonces, de repente me van a decir, sí, pero necesitamos un seguro de caución para la participación. Y usted dice, ok, un seguro de caución para la participación, ¿de qué me están hablando? Y eso es lo que hoy, pues, nos va a quedar bastante claro. ¿Ok? Entonces, siempre es en miras de que usted, como pyme, crezca, de que usted y su negocio crezcan y, por supuesto, pues, darle las herramientas para que así sea. Entonces, en primera instancia, ¿qué entendemos por incumplimiento? Eso es primordial, ¿verdad? Porque si dice, cura el incumplimiento, sí, ¿qué es el incumplimiento? El incumplimiento dice que es esa acción o esa omisión del tomador prevista y sancionada por el contrato que causa perjuicio económico al asegurado. Entonces, yo estoy celebrando un contrato como pyme con la otra parte y, eventualmente, el incumplimiento de algo de lo pactado dentro del contrato de y genera una pérdida económica y un perjuicio económico. Eso es uno de los elementos más importantes que se tiene que demostrar que por ahí hay un perjuicio económico. No es eventualmente que, bueno, es que se incumplió y yo me sentí muy mal y me puse muy triste porque eso no fue lo que habíamos hablado. Ok, perfecto. Y eso económicamente, ¿en qué le afectó? No, no, no perdí nada. En realidad es así como, ¿verdad? Que emocionalmente no me siento bien. Bueno, en este caso es importante que ustedes, como parte fundamental de ese contrato, pues sepan que tiene que haber un perjuicio económico para que entre accionar el seguro. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de gran cantidad de pólizas de seguros, que estoy segura que ustedes, a través de estos medios, han tenido la oportunidad de conocer y espero que así sea. Y si esta es su primera vez con nosotros, pues que se apunte a ver las que siguen porque todo ese conocimiento le va a funcionar muchísimo para, pues, llevar a cabo de mejor forma el giro de su negocio, este seguro cuenta únicamente con una cobertura, nada más. Lo cual, pues, lo vuelve ahí como más sencillo, tal vez, de manejar en términos de que no es mucho lo que nos indica la literalidad. Y quiero que ustedes la lean conmigo acá lo que dice en la pantalla. Y es la cobertura A, incumplimiento de caución. Eso es lo que estamos asegurando. Y dice que ampara el incumplimiento de la obligación caucionada descrita en las condiciones particulares y el certificado del seguro de caución por parte del tomador acaecido y presentado durante la vigencia de la póliza. Entonces, en este caso, supongamos que ustedes son la PYME y ustedes van a licitar con entidades del Estado y el Estado, pues, por su parte, querrá tener alguna garantía en caso de que por A o por B se incumpla este contrato según la definición que acabamos de ver de incumplimiento y que ustedes puedan tener la tranquilidad que todo está diseñado para qué. Por supuesto, como todo lo que se asegura, uno espera que no suceda. Vamos a quedar claros con eso. Si yo aseguro mi vehículo, yo no lo aseguro este deseando tener una colisión o provocar un accidente, por supuesto que no. Yo haré todo lo que está de mi parte posible para que, para prevenir que esto ocurra, para hacer que esto no ocurra, pero que si se da, haya un respaldo para que no se vaya a ver perjudicado ni mi cliente ni mi empresa, ¿de acuerdo? Ese es un principio que tenemos que conocer. Entonces, no es un tema como, ah, bueno, de por sí, que como ya tengo seguro de caución, entonces voy a darme la libertad de incumplir lo pactado en el contrato. Ahí son los temas que tenemos que nosotros sopesar y diferenciar y sobre todo entender cuál es el objetivo del seguro como tal. Cuando nosotros hablamos de empresas del Estado y conocemos, pues por ahí, que todo se hace a nivel de licitación a través de una página web que ellos, pues, nos brindan esos accesos y demás, también sabremos que estos seguros de caución se hacen de manera electrónica. Entonces, se hacen los famosos certificados electrónicos que estoy segurísima que muchos de ustedes, pues, ya han tenido por ahí la oportunidad de conocer debido a que ya, pues, han pasado por este tema, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte que dice y certificado de caución, en algunos casos, dependiendo de la circunstancia o las condiciones en las que se dé la toma de este seguro, ustedes lo van a tener de manera física o bien lo van a tener de manera electrónica y cualquiera de las dos son totalmente seguras, son totalmente confiables. Eso se los digo para efectos de conocimiento de ustedes, ¿verdad? Que alguno puede decir, uy, pero cuando a mí me capacitaron, cuando a mí me indicaron, me dijeron que yo tenía que tener un certificado y ustedes no me están dando un certificado, solo me están dando el condicionado, ¿verdad? Entonces, que sepan que esas son rutas internas entre, eventualmente, el instituto y las entidades del Estado, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan tranquilidad, que cuando ustedes lo hacen directamente con nosotros o a través de un intermediario, pues, que tengan la tranquilidad en esos términos de que es una posibilidad de que se haga así. Dentro de los temas que tenemos, nada más que ponerle atención, ¿verdad? Es un asunto de desastre de la naturaleza, de riesgos bélicos, que por dicha, pues, a efectos de nuestro país, son los casos, pues, menos citados. Pero este que sigue, sí es importante que tomen nota. ¿Por qué? Porque el incumplimiento fuera de Costa Rica no se convierte en objeto de seguro si y solo si no avise nada, ¿verdad? Entonces, resulta que yo, pues, tengo un contrato, estoy firmando la celebración de un contrato con uno de mis clientes, pero resulta que parte de este contrato, yo lo voy a celebrar fuera de nuestro país, yo, y vea que vimos la reflexión inicial de las cosas claras, ¿verdad? Yo tengo que decir, no solo que tengo un contrato, sino que si eventualmente este contrato, pues, va a tener parte de su celebración en otro país, tengo que decírselo a la aseguradora, la aseguradora va a analizar el caso, por supuesto, ¿verdad? Y una vez que esto ya se aceptó, perfectamente cubierto. Entonces, con esto reitero el llamado. No crean que alguna información sobra. Cuando nosotros estamos gestionando seguro de caución y nosotros como pymes tenemos, pues, bastante información de nuestra empresa, ¿verdad? De cómo se maneja, de cómo gira, de cómo pacté las condiciones con mi cliente, no creamos, voy a presentar esto y esto no porque, fijo, no hace falta. O sea, que no seamos nosotros mismos los que digamos que sí y que no, presentemos los requisitos, presentemos los datos a la aseguradora y eventualmente, créanme que si algo no funciona, que si algo no, pues, lo van a requerir, la misma aseguradora se lo va a hacer saber, pero, eventualmente, pues, no quisiéramos para nada que por alguna desatención en cuanto a la, digamos, al momento de brindar los datos, pues, vaya a haber algún inconveniente. Y, por supuesto, como en cualquier seguro, sí se da un incumplimiento de algo que no se haya declarado, ¿ok? Eso es vital. Son simplemente cositas a tener cuidado. Bueno, partes involucradas. Esto es importantísimo en el seguro de caución y es importante conocer de qué lado va a estar usted, PyME, cuando hablamos de estas partes, ¿verdad? Entonces, sin mucha explicación, tenemos al asegurador, en este caso es el Instituto Nacional de Seguros, y no hay variación de este en ningún momento. Entonces, tenemos también al asegurado, y en este caso, cuando nosotros hablamos de que tiene que haber un contrato o que tiene que haber una obligación o que tiene que haber, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que hay dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo PyME no puedo ser tomador y yo PyME voy a ser asegurado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a firmar, yo Lourdes, voy a firmar un contrato con Lourdes por aquello de que Lourdes le incumple a Lourdes, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos entendiendo la lógica de este seguro. Entonces, el asegurado es, dentro de esta obligación contractual, que puede ser de índole privado o bien para un tema de licitación, es quien se puede ver perjudicado económicamente en caso de un incumplimiento. Entonces, supongamos que su PyME, pues, empezó a crecer, ¿verdad? Que su PyME, pues, empezó a conocer nuevos rumbos y se puso a concursar en una licitación. Entonces, en este caso, digamos que su empresa es de venta de artículos de limpieza o digamos que su empresa es de, pues, venta de artículos de oficina. ¿Qué sé yo, verdad? Entonces, el Ministerio de Educación Pública está enviando un cartel a licitación y usted decide participar. ¿Qué bueno? Entonces, resulta que en este caso, quien le está solicitando este seguro es, en el caso del ejemplo puntual que estamos hablando, es el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación le dice, este, si usted me incumple PyME, ¿verdad? Yo me voy a ver perjudicado económicamente. Entonces, hagamos una póliza en la que usted, pues, me cuide a mí, pero a la vez se cuide usted, ¿verdad? De ahí es uno de los principales beneficios que esto tiene para su PyME. Que, si eso se llega a dar, usted va a tener ya el respaldo de previo. Entonces, el asegurado, que nos quede claro, que es quien recibe los beneficios del seguro suscrito en caso de un incumplimiento por acción o omisión en un contrato. Y el tomador sería usted como PyME, que es el obligado a tramitar el contrato póliza y a presentar el certificado de seguro correspondiente. Pero, Lourdes, ¿qué pasa si yo como PyME estoy celebrando un contrato con otra empresa, pero yo soy, yo PyME, sería el que me vería perjudicado en caso de que ese otro incumpla el contrato? Yo podría tomar, podría estar dentro de la figura de asegurado si esto sucede. Claro, la respuesta es sí. Si usted va a celebrar un contrato de índole privado con otra empresa, ¿verdad? Y ellos tienen que cumplirle a usted como PyME, a usted como persona física, ¿por qué no? Tiene que cumplirle una obligación. Entonces, usted le puede decir, yo necesito que usted me garantice que si algo sale mal, me van a pagar. Porque yo estoy invirtiendo capital, porque yo estoy invirtiendo, entonces yo necesito tener esa tranquilidad. ¿Lo hacemos? Sí, hagámoslo. Entonces, ¿por qué les hago este ejercicio? Porque ustedes se pueden beneficiar tanto como tomadores, como asegurados, de acuerdo a lo que la circunstancia nos lleve. ¿Ok? De acuerdo a lo que ustedes requieran, de acuerdo a lo que ustedes les solicitan. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que eso quede claro. Entonces, el tomador dentro de estas partes involucradas es el que está obligado a tramitar ese contrato y a presentar ese certificado que les hablaba, que puede ser electrónico, que puede ser físico. Y el asegurado es el que va a estar protegido en caso de que se dé un incumplimiento y que este incumplimiento genere pérdidas de índole económico. ¿Ok? Entonces, espero que estas partes y lo que vayamos viendo ya le vayan dando forma a lo que es el seguro de caución y qué es lo que lo involucra, qué es de lo que consta y dónde yo pyme puedo verme beneficiada o dónde yo pyme tengo la obligación de cumplir. ¿Ok? En cualquiera de los dos bandos. Resulta que en los seguros tenemos cierto lenguaje universal. No siempre, no siempre, ¿verdad? Hay partes que involucran los seguros que van a tener que ver totalmente con la legislación país, totalmente con reglamentos, totalmente con condiciones propias de la aseguradora como tal, de manera individual. Pero en el seguro de caución, este triangulito que ustedes están viendo en su pantalla es como ese idioma universal para poder comprender mejor este seguro. Y yo no quería quedarme sin que ustedes también lo vieran para que a ustedes también les resulte más sencillo la comprensión. Que finalmente esa es nuestra misión con ustedes, facilitarles el entendimiento, facilitarles la comprensión, ser parte de la guía para con ustedes. Entonces, en este caso, dijimos que el asegurador era el instituto y que en este caso particular, pues no va a variar. Dijimos que el tomador era la parte que, pues estaba obligada a cumplir el contrato. Y dijimos que el asegurado era la parte que se vería perjudicada económicamente en caso de que el tomador incumpliera este. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas partes? Y esto es indispensable conocerlo. Entre el asegurador y el tomador existe la póliza y la contragarantía. Entonces, el asegurador, en este caso el instituto, le va a brindar a usted como tomador, como pyme eventualmente, desde la parte de tomador, la póliza. Le va a decir, aquí están las condiciones, esto es lo que rige el seguro, esto es lo que cubre y esto es lo que pactamos. Pero, usted tomador va a brindarle contragarantías. Hasta ahorita, solo necesito que conozcan hasta ahí. ¿Por qué? Porque el tema de contragarantías es un tema que vamos a extender un poquito y que para mí es indispensable que a ustedes les quede claro. Entre el tomador y el asegurado, va a existir un contrato o una obligación, sí o sí. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que eventualmente yo no voy a tomar un seguro de vehículos porque en tres meses me voy a comprar uno. Entonces, resulta que yo voy a la aseguradora y yo digo, mira, es que en tres meses voy a comprarme un carro y yo lo quiero asegurar de una vez para que ya cuando llegue ya yo no tenga que venir. Carece de lógica, ¿cierto? Como que suena como, ¿cómo? ¿Cómo va a asegurar algo que todavía no existe, que no conocemos, que no sabemos? Bueno, lo mismo pasa en el seguro de caución. En este caso, yo no voy a emitir un seguro de caución diciendo que es por aquello de que me contraten o por aquello de que participo en una licitación y ya cuando toque, entonces voy a hacerme la póliza, voy a incluirlo. No, en este caso ya debe existir un contrato, ya debe existir una obligación y por supuesto que tenemos que conocer todas las partes qué es lo que estamos asegurando dentro de este contrato. ¿Ok? Ya tiene que existir. Entre el asegurador y el asegurador va a existir ese certificado que les contaba, ¿verdad? Que al fin y al cabo este certificado va a ser el que va a decir, hey, me incumplieron, vengo a que me paguen, ¿verdad? Es con el elemento que vamos a llevar a cabo el proceso indemnizatorio, ya cuando se tenga que dar una ejecución porque eventualmente este riesgo se materializó, entonces es donde entra el certificado de caución a funcionar con mucha más validez. ¿Ok? Continuamos entonces. Cuando hablamos de análisis del cliente, es importante entender que ustedes pueden ser los que vayan a ser analizados o puede ser con quienes ustedes estén celebrando el contrato, de donde ustedes son la parte que está solicitando esa protección. Entonces, es indispensable por la tipología de seguro que estamos hablando, que este análisis del cliente contemple el comportamiento que este tomador, pues, ha tenido ante temas de índole y crediticio. ¿Cómo se ha comportado usted? ¿Se ha portado bien? ¿No se ha portado tan bien? Eso no lo va a decir una calificación que la misma su jefe indica, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que usted tiene una calificación 1, es la calificación deseable. Es que, pues, usted realiza los pagos en tiempo, que cumple con sus obligaciones, que todo marcha bien, ¿verdad? Entonces, eventualmente yo puedo tener consideraciones más favorables hacia un cliente que tenga estas características. Tenemos por ahí la calificación 2 y esa calificación nos dice, bueno, no sos del todo malo porque pagas, ¿verdad? Pero tengo que ponerte cuidado porque no lo haces en tiempo. Entonces, no superas los 90 días de atraso, pero tampoco lo estás haciendo en tiempo. Entonces, por ahí ya empiezan a jugar factores de ver qué puedo aceptar y qué tal vez no. Y calificación 3 es, pues, que ya haya un proceso eventualmente de cobro judicial, qué sé yo, ¿verdad? Esos son los tipos de análisis, ¿verdad?, que se hacen a efectos de, pues, poder pactar un seguro de caución donde sea sano, tanto para ustedes, pymes, como para la aseguradora y, por supuesto, que para el asegurado, quién es el que va a estar respaldado. Tenemos dos modalidades de póliza. En este caso hablamos de las pólizas abiertas y de las pólizas cerradas. Voy a hacer mayor énfasis en las pólizas cerradas por una sencilla razón. Porque yo necesito darles a ustedes elementos que a ustedes, como pymes, les funcione bastante. Entonces, mis energías van enfocadas en darles la mayor cantidad de información posible en el tiempo que tenemos pactado y que a ustedes les sirva más. Entonces, en este caso, vamos a mencionar que es una póliza abierta y le vamos a dar mayor énfasis a que es una póliza cerrada que, a fin de cuentas, es lo que a ustedes les va, pues, a funcionar mejor. Cuando hablamos de una póliza abierta, estamos hablando ya de una empresa que, por el giro de su negocio, pues, tiene una cantidad de contratos en el año bastante extensa. Entonces, hablamos de este análisis del cliente. Se le realiza un único análisis por todo el año, por un monto asegurado, por ahí provisional, ¿verdad?, proyectado. Entonces, que yo diga, bueno, básicamente, mis proyectos, lo que me ha dicho la experiencia, es que no van a superar 100 millones de colones, 30 millones de colones, ¿verdad? Por eso les digo que es como más amplio y yo quiero que me haga un solo análisis para que no tenga yo atrasos en términos de que me estén haciendo estudios cada vez. Entonces, es una póliza que queda abierta para que la persona, dado el giro de su negocio, ingrese y excluya contratos. Hasta ahí lo vamos a dejar porque, por supuesto, por supuesto que sí, pues, alguno de ustedes quisiera mayor detalle, quedamos en la mayor disposición de dárselos. Pero para efectos funcionales, la que nos sirve más es la póliza directa o cerrada, que es la que nos habla de un solo contrato, que es la que nos habla de una participación. Entonces, resulta que, y esa es la siguiente filmina, cuando yo hablo de participación y hablo de cumplimiento, yo quiero que ustedes me comprendan hacia dónde va el asunto, ¿verdad?, Entonces, cuando yo digo que una póliza es cerrada, es que estoy cubriendo una única obligación, un único contrato, un único concurso. Uy, pero, Lourdes, este, el tema es que yo necesito saber si yo puedo pagar mensualmente, trimestralmente, semestralmente, o si de repente puedo tener un contrato que tenga una duración de tres meses, pero también puedo tener otro contrato que tenga una duración de tres años. Entonces, ¿cómo hago? Preguntas muy naturales, muy naturales, y que ustedes no tienen por qué saberlo de entrada, y que, por supuesto, para eso estamos nosotros. Entonces, en este caso, este, tanto la, el contrato que tiene una duración de tres meses, como el contrato que tiene una duración de tres años, van a ser sujeto de cobertura, y se va a realizar un único pago de prima por esa vigencia, y por el monto que se establezca en el contrato que vamos a cubrir. Entonces, por supuesto que el, que el contrato va a decir, es tanto monto bajo estas condiciones, y eso es lo que se va a cubrir. Entonces, de esta, de este modo, esa es la póliza cerrada, cubre una sola obligación, con una actividad, ahora vamos a ver cuáles actividades pueden ser, ¿verdad? Y, pues, de las, de la cual usted se puede ver beneficiado, tanto desde la parte de tomador, como de la parte de asegurado. Mucho hemos hablado por ahí de participación y cumplimiento, que es lo que acabo de mencionar. Y, eh, acá viene otro de los elementos muy, muy importantes que, eh, ustedes tienen que, que conocer, y que para mí es, es, es un placer, pues, brindarles esta, esta información para que ustedes puedan comprender mejor. Cuando hablamos de la participación, y este es uno de los objetivos principales de esta charla, y es, eh, cuando ustedes van a, a, a participar en una licitación, porque ya, este, tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque quisieron hacerlo, porque les interesa hacerlo, ¿verdad? Y, pues, porque cumplen con lo que se requiere para hacerlo. Entonces, volviendo al ejemplo del Ministerio de Educación y su empresa de productos de limpieza, su empresa de productos de oficina, eh, o de bienes y suministros que ustedes tengan a bien, ¿verdad?, por poner un ejemplo nada más, pero ahora vamos a ver cuáles actividades son sujetas de. Entonces, en la participación, dice en el cartel, bueno, tiene que tomar una póliza de caución de participación. Ay, hijo de pucha, entonces lo vemos como, qué pereza, yo no entiendo qué es eso, ¿verdad?, no sé de qué me están hablando. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, esto sirve, eh, justamente para darle un, un toque de formalidad a ese proceso. ¿En qué sentido? En el sentido de que es entendible que este tipo de procesos para la entidad del Estado implica toda una serie de costa administrativa, implica, este, eh, puedes ir descartando participantes, implica hacer una serie de estudios de horas, eh, hombre, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esta, eh, caución de participación, por ahí también la podemos, eh, nombrar como de formalidad, ¿verdad? Entonces, resulta que ya yo elegí a su PyME, y yo dije, usted es la ganadora de mi concurso. Y entonces usted dice, ay, no, mira, ya no me interesa, es que, este, me salió otro, y, y la verdad que me parece mejor, y ya no, ya no me interesa. Nunca di aviso, nunca dije nada, este, ya descarté a todos los demás concursantes, y de repente, yo, Ministerio de Educación, tuve que dar por, eh, inválido el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí, ante ese incumplimiento de las condiciones de participación, entra a jugar el seguro de caución. Y cumplimiento, y ojo, para que nosotros lo liguemos, eso es, es cuestión de asociación. Entonces, participación para participar. Listo, termina la participación, y usted ganó, que eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que su PyME, pues, gane esos concursos. Usted ganó el concurso, y le dicen, bueno, ahora necesito una caución de cumplimiento. Ey, pero ya yo tengo la caución, ya yo la tomé, sí, es que usted tomó la de participación, ahora viene la de cumplimiento. Entonces, vamos a ligarlo directamente con esta palabra. Entonces, cumplimiento, cumplir lo pactado en oferta, cumplir lo que indica la licitación, cumplir lo que está en el contrato. Ya yo tengo la obligación de cumplir. Entonces, eso es lo que cubre la caución de cumplimiento. Y esas son las dos que ustedes, de cara a participar en una licitación, van a escuchar. Y qué importante para mí, a partir de este momento, que ya ustedes con propiedad sepan y conozcan qué es lo que les están pidiendo y de qué es lo que les está hablando. De qué es lo que les están hablando. Me encanta. ¿Ok? Entonces, ya vamos un pasito más adelante. Las famosas contragarantías. ¿De qué me está hablando? ¿Qué son contragarantías? Bueno, la contragarantía es lo que yo, en mi posición de tomador, tengo que darle a la aseguradora, que va a ser como la parte neutral, ¿verdad? Que va a tener esa contragarantía, ese respaldo que el tomador me está brindando. Y que yo voy a decir, bueno, si usted tomador incumple, yo, con la contragarantía que tengo aquí, voy a darle al asegurado su dinero. Voy a resarcirlo por la pérdida económica que usted tuvo. Yo soy como la parte neutral. Yo soy la que tengo ese respaldo. Entonces, ¿qué es contragarantía como tal? ¿Qué nos refiere en sí el texto que es contragarantía? Ese es el respaldo que otorga el tomador al instituto que le permite al instituto resarcirse patrimonialmente en el caso de verse obligado a pagar el incumplimiento del tomador de las obligaciones contractuales, legales o judiciales, amparadas por el contrato de seguros. ¿Ok? Entonces, esa es la funcionalidad de la contragarantía. Insisto, como les dije al inicio, esto no lo podemos obviar. No podemos no conocerlo, ¿verdad? Porque es una parte fundamental de este seguro de caución y que ustedes, pues, podrán estar inmersos si están como tomador en brindar este respaldo o si están como asegurados en tener la plena certeza que tienen ese respaldo en caso de que se dé este incumplimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted tiene una calificación 1, su pyme viene bien en términos de cumplimientos, ¿verdad? Ante la SUGEF, entonces, se le puede decir, qué sé yo, solo de un porcentaje de lo pactado líquido y firme un pagaré para el resto. Esto va a tener relación con el monto asegurado, ¿verdad? ¿Cuánto estamos asegurando? Entonces, estamos hablando que, por poner un ejemplo, en una situación de ser un cliente, pues, que tenga una calificación normal dentro de su comportamiento y que, por ejemplo, sea de 1 a 5 millones de colones lo que estén pactando en el contrato, ¿verdad? Que es así, puede hacerlo eventualmente con pagaré. Entonces, ya usted, eventualmente, insisto, de acuerdo a las condiciones que está presentando, pudiese ser que no tenga que dar ninguna contragarantía en efectivo. Entonces, no se vea por ahí afectado su patrimonio en términos inmediatos, ¿verdad? Que usted tenga que decir, ya, voy a tener que sacar esto para contragarantizar, ¿no? Puede ser también por títulos valores, si por ahí tiene un certificado a plazo, qué sé yo, ¿verdad? Y ya para casos más grandes, donde estamos hablando de montos más altos, pues, se puede considerar una contragarantía hipotecaria, ¿verdad? Acá lo único que hay que considerar o que lo que hay que tomar en cuenta es que esta hipoteca sea en primer grado a favor del INSS y que, por supuesto, que, pues, el bien que estamos poniendo a disposición, pues, tenga ciertos servicios básicos que se pueda ingresar y, digamos, sin problema hacia dónde está este bien inmueble. Y eso, pues, lo va a determinar el instituto si es que, pues, amerita que se hiciera de esta forma, ¿verdad? Acá lo que va a prevalecer es que sepamos cuál es el monto asegurado, que veamos cuál es el comportamiento del tomador en términos, pues, crediticios y conocer cuál es la actividad también que se está asegurando, ¿de acuerdo? Entonces, Lourdes, pero, ¿tiene que ser toda líquida o todo pagaré o todo títulos valores o toda hipoteca? La respuesta es no necesariamente. Puede ser combinado. Puede ser que usted diga, bueno, yo voy a dar un poquito en efectivo, voy a hacer otro porcentaje en pagaré y otro porcentaje en título valor, ¿verdad? Si de repente, pues, estamos hablando ya de algo más amplio y que tenga que ser así. Puede ser, ¿verdad? Este, pero ya usted va a tener esa certeza, ¿verdad? Y va a tener ese beneficio tanto desde la parte que tiene que cumplir el contrato ya. Si usted es el que tiene que cumplir, si usted es el que está concursando en una licitación, si usted es el que está de ese lado, usted va a tener la tranquilidad de que ya tiene, pues, esas contragarantías puestas y que ya usted, pues, tiene esa tranquilidad. Pero también, si está desde la parte del asegurado, pues, que sepa que ahí está y que a usted lo van a resarcir en caso de que haya un cumplimiento que, pues, tenga las características que ya conversamos y que genere una pérdida económica. Finalmente, ya para ir cerrando y respetando, pues, por supuesto, el tiempo que usted nos está dedicando a nosotros y que sea, pues, lo más puntual posible, vamos a hablar de esas actividades que cubre el seguro de caducción. ¿Por qué? Porque esto es, digo, de lo que más a nosotros como empresa nos importa, porque yo no dudo que usted esté diciendo, pero mi pyme podrá. Pero mi pyme será sujeto de cobertura en el seguro de caducción. Bueno, vamos a ver. Yo tengo certeza de que sí, ¿verdad? Porque básicamente basta con que haya un contrato, basta con que haya por ahí una solicitud de que esto suceda y, pues, que se cumpla con los requisitos y listo, ¿verdad? Las actividades son bastante amplias, así que estoy segura que le va a funcionar. En primera instancia tenemos los contratos de construcción, ¿verdad? Este, puede ser desde la parte que, desde la parte de la construcción como tal, de que su empresa, su pyme sea una constructora, puede ser que esté empezando, puede ser que ya esté más desarrollada, ¿verdad? Pero ya con solo el hecho de que usted vaya a levantar una edificación, de que usted vaya a remodelar una edificación, ya se considera como construcción y si con esto, que es lo más probable que sí, porque si es como se trabaja en estos casos, pues hay un contrato, entonces que se cumpla ese contrato, ¿verdad? Adelanto de pago normalmente se da desde altos valores monetarios, ¿verdad? Normalmente pasa cuando son muy, muy costosos, entonces tal vez usted como pyme quiera empezar a levantar su edificio, ¿por qué no? O puede ser que usted como constructora le estén solicitando este amparo y es para que lo que yo le dé a usted. Entonces, su pyme es constructora y yo la estoy contratando. Entonces, yo le digo, bueno, yo le voy a dar un adelanto de pago para que inicie la obra que yo le estoy solicitando, pero yo necesito que algo respalde que ese seguro, perdón, que ese dinero que yo le estoy dando lo va a utilizar solo en mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo va a utilizar en otro proyecto que tenga por ahí. Entonces, ahí es la parte donde funciona. Y mantenimiento es lo que pasa después. A esta de mantenimiento también se le conoce como de calidad. Entonces, sí, yo constructora le dije que eso estaba hecho de tal y tal material, que usted no iba a tener filtraciones, que a usted esto le iba a funcionar por tanto tiempo, y entonces hay un contrato de mantenimiento por cierta cantidad de tiempo. Eso también está cubierto. Esta es la que mayormente aplica para ustedes pymes, ¿verdad? Y es la parte de suministros de bienes, suministros de servicios en general y suministros profesionales. Entonces, cuando hablamos de suministros de bienes, prácticamente estamos abriendo el abanico para, mejor dicho, cualquier bien, ¿verdad? Que usted distribuya. Entonces, en este caso, si su pyme o el giro del negocio de su pyme es suministro de bienes, puede tomar este seguro. Insisto, y siempre haciendo hincapié en que, pues, tiene que existir un contrato, una licitación o una obligación. Servicios. Puede ser que su pyme sea de servicios de reparación de aire acondicionado. Puede ser que su pyme sea de reparación de portones eléctricos. Puede ser que su pyme sea, no sé, de servicios de cualquier índole en general. Entonces, que haya un contrato sobre ese servicio que usted brinde, ¿verdad? Insisto, sea desde la parte que usted lo tenga que cumplir o que a usted se lo tengan que cumplir. Y como profesionales como tal. Este contrato de concesión, simplemente para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Básicamente nos hace referencia a la concesión de placas de taxi o placas de buses. Estos, pues, tienen un contrato que cumplir y, por ende, pues, se hace un seguro de caución para este tipo de actividad. O bien concesión de obra pública. Cuando, como vemos prácticamente en todas las calles, que están realizando remodelaciones de carreteras, están construyendo nuevas carreteras, en fin, todo eso por ahí cuenta. Cuando hablamos de contratos ambientales, resulta que usted o su pyme es por ahí una cabañita y usted quiere extenderse más y quiere hacer un hostel o un hotelito o algo un poco más, más grande, ¿verdad? Qué sé yo, por poner un ejemplo. Y entonces, está usted desde la costa, qué rico, ¿verdad? Con ese calorcito y demás, va a levantar, pero el CETENA le dice, necesito que usted no me supera tal porcentaje de impacto ambiental. Entonces, el CETENA le diga, necesito que me haga una caución. Y entonces, usted como pyme toma la caución, ¿verdad? Para que en caso de que, pues, por A o por B se supere este porcentaje que se había establecido, entonces, entre la caución a respaldarlos a ustedes como pyme ante CETENA, ¿ok? Insisto y repito, la idea de un seguro, o sea, un seguro nunca se toma pensando en que ojalá lo tenga que usar, ¿verdad? Siempre estamos pensando en que ojalá que no, pero si ocurre, pues, que tengamos ese respaldo y eso es el beneficio que obtienen ustedes a partir de este seguro. Contratos misceláneos nos dice por ahí, básicamente, que estamos hablando de las actividades que no vimos anteriormente y que pueden ser sujetos de análisis. Entonces, si usted tiene una pyme de ciertas características y necesita un seguro de caución, háganoslo saber. Y nosotros conversamos y le vamos a indicar eventualmente cómo lo podemos asegurar, ¿de acuerdo? Créame que si fuese que no corresponda un seguro de caución, vamos a abrirle la gama de seguros, por supuesto, con los beneficios que ustedes como pymes pueden obtener en términos de que lo que usted necesite, lo que usted requiera, esté cubierto y nosotros estemos de su lado. Y las obligaciones judiciales, en este caso, pues, no atañen demasiado directamente a las pymes, como la concesión de obra pública, para que ustedes conozcan, ¿verdad? Y va más ligado hacia la parte de, por ejemplo, la prohibición de salida del país por un tema de pensión alimentaria. Entonces, el juzgado solicita por ahí que se tome un seguro de caución y para esos efectos es que eventualmente funciona. ¿En qué moneda se puede tomar? En colonias y en dólares, no hay problema. ¿Cómo celebra usted su contrato? No se preocupe. En cualquiera de los dos se puede hacer el, se puede tomar el seguro. ¿Qué pasa si se cumple la vigencia que dijimos de la póliza cerrada, que yo dije que eran tres años y se pasó, pero resulta que yo tengo que extenderlo? ¿Por qué? Por razones de clima me atrasé, por razones de proveeduría, por razones de permisos, todo lo que ustedes conocen mejor, ¿verdad? Que pueden, pues, desencadenar en atrasos y que, por ende, pues, no se incumpla con el tiempo establecido, ¿se puede prorrogar? ¿Se puede extender? La respuesta es sí, claro. Se lo podemos extender con todísimo el gusto. Nada más avísenos de previo, avísenos de previamente que se va a tener que extender lo que en el contrato inicial habíamos dicho, ¿de acuerdo? Avísenos y todo bien. ¿Qué incide en la tarifa? Ya lo hablamos. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo vence? ¿Es participación? ¿Es cumplimiento? ¿Qué actividad tiene? ¿Cuánto de contragarantía nos va a dar? ¿Nos va a dar en efectivo? ¿Va a ser hipotecaria? ¿Va a ser en pagaré? Todo eso va a tener que ver en la prima que se va a pagar. Y, pues, aquí nace una pregunta de, ¿qué pasa si yo termino antes? ¿Qué pasa si mi contrato se finaliza antes? ¿Qué pasa si tengo que dar un hasta aquí de previo? Y yo necesito la contragarantía que di, porque, por supuesto, Y me disculpan si para algunos se torna muy obvio, pero para mí es importantísimo que ustedes comprendan también que si se finalizó, si ustedes en condición de tomador, ustedes concursaron en la licitación, en condición de tomador, ustedes dieron su contragarantía. Y, como tal y lo esperado, se cumplió con el contrato como debía ser, el instituto le va a devolver a usted su contragarantía. Eso, por supuesto, que vuelve a ser suyo, ¿verdad? Llámese efectivo, llámese hipoteca, llámese lo que usted haya dado de contragarantía. Eso vuelve a ser suyo. Y, además, le voy a decir algo más. Cuando usted hace una presentación de contragarantía en efectivo, no se convierte en un gasto, sino que se convierte en una inversión. Usted va a ingresar ese dinero al puesto de valores, el puesto de bolsa del instituto y día a día le va generando, ¿cómo se llama? Intereses. O sea, que usted no solo va a recibir el dinero que usted dio, sino que, además, va a tener intereses sobre ese dinero. Bueno, entonces, creo que es altamente beneficioso para efectos de que ustedes lo conozcan y que sepan, pues, que no va a ser un dinero que se va a quedar ahí estancado, ¿verdad? Finalmente, requisitos generales. Esto es para que ustedes lo conozcan en términos de lo que normalmente se solicita, pero que sepan que, eventualmente, pues, dependiendo de qué es lo que esté en juego, por ahí en términos de aseguramiento, qué es lo que se, o el instituto, queda abierto eventualmente a decirle, mira, necesito esto más o más bien esto no lo necesito. El instituto se lo va a decir. Entonces, inicialmente hablamos del formulario como toda póliza de seguro, pues, necesita una solicitud del seguro de caución, copia del contrato o del cartel de licitación, la presentación del documento de identidad, el SIC, que es lo que hablamos, que es el reporte de información crediticia de la SUGEF, dos cartas de referencia comercial, constancia de salario emitida por el patrono o un contador público autorizado, y en caso de que estemos hablando de una adjudicación, pues, copia del contrato para la póliza de caución de cumplimiento. Si usted es una persona jurídica, prácticamente es lo mismo, pero en este caso, le agregamos lo que corresponda, ¿verdad?, en la presentación del documento de identidad del representante legal, la personería jurídica con detalle de participación accionaria, el formulario de declaración de grupo de interés económico. Estos formularios se los da el instituto, tanto el de declaración de interés económico como el de perfil de la empresa, se los da el instituto, y créanme que es información que ustedes, pues, van a tener muy de la mano, muy a la mano, ¿verdad?, nada que signifique que ustedes vayan a, uy, no, qué montón de cosas, no, no, todo es lo que ustedes en su PYME, pues, tienen como datos normales que son de común solicitud en otro tipo también de requisitos o de trámites. Entonces, por ese lado, quiero que estén tranquilos. El SIC de reporte de información crediticia de la SUGEF, los estados financieros de los últimos tres cierres fiscales y un corte reciente no mayor a tres meses, y de igual forma, la copia de adjudicación del contrato, en caso de que estemos hablando de una póliza de cumplimiento porque hayan, pues, ganado alguna licitación. Acá les dejo en pantalla los contactos, correos electrónicos. Si ustedes tienen alguna duda adicional, pueden hacerlo a través de PYMES, pueden hacerlo a través de estos correos electrónicos, o bien, pues, nosotros podemos, pues, contactarlo directamente con la persona si es que se sale de alguno de esos contactos. Créame que estamos para ustedes en todo momento y lo que necesiten, por favor, no duden en consultarnos. De esta manera, estimados oyentes, visitantes virtuales, les agradezco nuevamente, les reitero la gratitud por estar con nosotros, por mostrar su interés, pero ante todo, total apertura de que ustedes se sientan acompañados, de que ustedes pueden consultar y que ahí vamos a estar en, pues, la mejor disposición de asesorarlos, siempre en beneficio de su PYME. De esta forma, chicas y chicos, finalizo y no sin antes, pues, desearles un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. Por acá tenemos, Lu, varias consultitas. No sé si podemos abarcar alguna. Si el tiempo nos lo permite, por supuesto, Sofía. Perfecto. Por acá tenemos un anónimo que nos dice, En caso de una entrega tardía, por causas ajenas al proveedor, aplica, pensando que el comprador, pues, aplique una multa. En este caso, si eso está establecido en el contrato como parte de, ¿verdad?, que se establezca que en caso de una entrega tardía, justamente así como me lo dijiste, ¿verdad? Es establecido en el contrato y, por supuesto, si nos habla de una multa, estamos hablando que hay una pérdida económica que se puede probar, pues, sí, sí estaría, o sea, si así fue como se aceptó, si así fue como se tramitó en principio, sí estaría cubierto, claro que sí. Excelente, don Steven Borges nos dice, buenos días, estoy muy interesado en adquirir un seguro de caución. ¿Me podrían facilitar los formularios e información, sea crear una línea abierta o las opciones? Gracias. Claro que sí, con todo. Bueno, gracias. Le vamos a, nos puede escribir a Pymeseguros, ¿verdad, Lu? O también podemos enviarle la presentación y también tiene toda la información referente a requisitos y demás. Vamos a ver. Decirle a don Steven que, por supuesto, que con todo gusto lo vamos a hacer y que sepa que, pues, no hay un tema muy estandarizado en términos de requisitos porque también tenemos que conversar en qué posición va a estar usted, ¿verdad? Si desde la parte, o sea, ya como tomador, qué actividad es la que está asegurando y, pues, bajo qué circunstancias. Y entonces ahí lo vamos a ir asesorando poco a poco. ¿De acuerdo, don Steven? Eso es como para efectos de que usted sepa que tal vez de entrada sin conocer, cuál es el giro de la actividad, pues, vamos a ir poco a poco. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lu. También nos dice por acá, don Wilber. ¿Se acepta la maquinaria de un beneficio de café como contragarantía para una garantía de cumplimiento? En este caso, no. Bienes muebles a este punto no son sujetos de contragarantía. Estamos hablando en cuanto a algún bien, solamente inmueble y, en este caso, hipotecaria en primer grado con el INSS. Y, pues, que tiene que cumplir con ciertas características, pero la que está consultando no sería objeto, pues, de poder utilizarla como una contragarantía válida. Excelente, gracias, Lu. Por acá nos dice también don Marco Sánchez. Los seguros de caución es único. Es decir, si soy una constructora, ¿debo de tener un seguro de estos para cada proyecto que vaya a levantar? Excelente pregunta. Y ahí viene justamente y ve que curioso que hasta utilicé un ejemplo con constructora, así que le va a quedar súper bien. Tenemos la modalidad abierta, que en este caso, si usted tiene una abierta y usted dice, bueno, la proyección de este, del próximo año es que tenga, ya por conversaciones, por experiencia de la empresa, por cualquier cosa. Usted dice, más o menos va a ser de tanto monto el ingreso o no va a superar ese monto el ingreso de proyectos. Entonces, que me hagan un estudio por el monto total, una vez lo tenga, simplemente incluyo y excluyo. Si esa no es la finalidad, sino que usted dice, no, mira, es que son dos proyectos en el año. La verdad que no amerita que haga una abierta. Entonces, sí, va a ser como usted dice, un seguro de caución por cada proyecto y esta es la caución cerrada. Entonces, eso, la respuesta la tiene usted en cuanto a qué cantidad de proyectos tiene usted durante el año. Si tengo 10 proyectos durante el año, ok, pensémoslo entonces en hacer una abierta y incluyemos y excluimos y excluimos a lo largo del año sin tener que hacer un análisis muy extensivo. O bien, si usted me dice, no, 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 Dios libre, no, mi constructora son uno o dos proyectos al año. Sí son grandes, pero son solo esos. Entonces, hagamos la cerrada y no hay ningún problema. Excelente, por aquí nos dice también un anónimo. Servicios turísticos por incumplimiento del prestador de los servicios. Ejemplo, yo vendo viajes al exterior, pero la aerolínea o el que me da los servicios me incumple y yo debo respaldar a mis clientes. Funcionaría la caución. Aquí nos hace una extensión, nos dice, hablamos por supuesto de empresas, de empresas, perdón, legalmente establecidas. Tanto nosotros como agencia de viajes como los prestadores que nos dan el servicio. Muy bien, no, excelente, excelente la consulta también. En este caso, cuando nosotros hablamos de contratos misceláneos, que se los dije como por encima y que dijimos, son los que no están en lo que acabamos de ver. Existen también o están asegurados lo que se llaman ventas a futuro y esa es una de ellas. Esa y las funerarias, por ejemplo, que se va pagando, que la gente firma un contrato, que puede ir pagando por adelantado. Insisto, si eso está en el contrato y se establece y esto se da, pues sí, sí puede ser objeto de seguro porque le voy a decir incluso a raíz por ahí de que nace esta inquietud. No sé si recuerdan cuando se dio el mundial, verdad, que hubo personas que ya habían pagado de previo en una agencia de viajes legalmente establecida, verdad. En otros casos, pues no lo estaba y si no lo está, pues efectivamente no va a haber una cobertura. Y esto, pues hago la aseveración porque usted mismo me lo indica y tiene toda la razón, verdad. Estamos hablando de legalmente establecido y se da este incumplimiento y está estipulado en el contrato y está aceptado por la aseguradora. Claro que también entra a ser parte del sujeto de seguro. En este caso, sería actividad de contratos misceláneos. Excelente. Por acá nos consulta Don Marco. ¿Qué pasa si la PYME es nueva y no tiene tres cierres fiscales acumulados? Entonces, ahí el mismo instituto, insisto, cuando uno habla de requisitos, verdad, se habla de esos requisitos básicos, pero que por supuesto se va a dar esta situación. Por supuesto que vamos a tener PYMES nuevitas y desde ya, si ese es el caso, le deseo muchísimos éxitos en este nuevo inicio, verdad, que usted está emprendiendo. Pues se le va a sustituir eventualmente por algún otro requisito o se le va a adecuar de acuerdo a su realidad actual. No se preocupe, verdad, porque eso no va a ser un impedimento para que usted pueda optar por el seguro. Simplemente se le va a modificar o se le va a adecuar de acuerdo a sus necesidades. Excelente, Lu. Y la última, ya para cerrar, ¿este seguro es solo a solicitud del comprador o puede el tomador hacerlo voluntariamente? Ajá, puede hacerlo voluntariamente, claro. De hecho, este, como hoy el tema, justamente estamos hablando de beneficios que puede tener para usted. Usted voluntariamente incluso puede mencionarlo como un valor agregado que usted está dando dentro de la celebración del contrato. Eso sí, el requisito es que ya exista un contrato que vayan a celebrar, verdad. No es como que yo diga, por aquello de que me salga un contrato voy a tomar uno sobre nada, verdad, y que pusimos el ejemplo del vehículo que voy a comprar dentro de tres meses. Eso sí, el requisito es que ya, pero usted lo puede tomar voluntariamente y puede ponerlo como un valor agregado dentro de, pues, sus ventajas competitivas como PYME y está muy bien. Perfecto, Lu. Muchísimas gracias a usted, a todas las PYMES que nos acompañaron el día de hoy en esta charla con este tema sumamente importante. Recordarles que todavía nos quedan varias charlas durante el mes de agosto, entre ellas, pues, las de nuestro nuevo programa, verdad, INSPYME Joven Emprende. El jueves 19 de agosto, a las 2 de la tarde, recuerde que vamos a tener la charla de planes de negocio para PYMES, para que por favor nos acompañen. Este, también tenemos el 25 de agosto, a las 2 de la tarde, la charla Emprende con Éxito, gracias al Boostrapping. El 26 de agosto de nuestro programa PYME Proveedora, tenemos el tema, que es un tema muy importante, conozca la nueva ley de contratación pública para PYMES. Y cerrando el mes de agosto, para el día 31, vamos a tener la charla sobre el tema, herramientas innovadoras para PYMES. Entonces, de verdad que los invitamos para que continúen con nosotros, verdad, en este, durante el mes de agosto, en estas charlas. Y de verdad, muchísimas gracias a Lourdes por esa excelente exposición. Y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.